Una, dos... ¡Aaah! ¿Qué te pasa con un diente? Máximos, Juan, mirad, están todos durmiendo María está justamente aquí Aquí está Abril Y por último, Natalia está justamente aquí Durmiendo en mi cama Pero es que yo no he dormido con ella Yo he dormido en el cuarto de mi cama Porque de momento no hemos dormido en la vida juntos Y eso que somos maldita mente novios What? Voy a intentar despertarla lo más amoroso posible Pero si no lo consigo Vais a flipar lo que voy a hacer Natalia, Natalia Buenos días Si tienes que despertar Estoy un poco nervioso Si me da otra es un poco raro Es la primera vez que me despierto Natalia 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 Bueno, amorosamente no lo hemos podido hacer Por lo cual, vamos a liarla Así que cada persona va a tener su propio despertar Y va a ser súper tocho Pero el más importante y por el que más nerviosos estéis Por el de Natalia Por ejemplo, Ari va a tener justamente esta pistola de risa Arta ¿Qué es esta maldita pistola? Pues os diré Veis que aquí hay muchísimas bolas Y que saltan polo Ya lo habéis visto Pues esto también Mirad Dios Qué guapo Mirad Dios Es que está guapísimo esta pistola Así que vamos a ver cómo reaccionar Tres, dos, dos, uno Suscribiros Darle leipos Quedamos al final del video ¡Fuego! 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 ¡Recampio! 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 ¡Ari! ¡Quieta! 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 ¡Quieta, Ari! ¡Lo siento, Ari! ¡Pero el operativo 3-3-1-1-1 ha llegado a la final! ¡Y tú eres el objetivo final de la misión! ¡Dispone! ¡Fuego! ¡Bolitas! 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 ¡Miren cuántas bolitas, Ari! ¡Son muchas bolitas! ¡Sí! Vamos a despertar a Abril haciendo monos. En plan, como los gorilas. Así que, Ari, necesitamos la mejor interpretación del mundo. ¡Tú eres un mono! ¡Yo soy un mono! ¡Abril! ¡Han llegado los monos! ¡Abril! ¡Abril! ¡Monos! ¡Monos! ¡Ay, no! ¡Monos! ¡Que los monos no logran venir el sofá! ¡Pero lo que sí quiero romper es esto! ¡Bienvenida al club de los monos! ¡Esto es todo, tío! ¿Quieres ser una mona como nosotros? No, tío. Me habéis despertado. ¿Por qué? Porque ¿qué somos, Ari? ¡Mono! ¡Pero bueno, chicas! ¡Vamos a despertar a Natalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué romántico, Marta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ni de que es que ni de broma! ¡No, no, no! ¡Arta, tú muy enamoradito! ¡No sé quién! ¿Qué pasa? ¡Aparta! ¿Qué pasa? A tu opinión. Voy a tomármelo por mis medidas. ¡Vení! ¡A ver! ¡No, no! ¡A ver! ¡Qué quieres hacer! ¡No, no! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma tu calles! ¡Toma! ¡Ari, ¿qué quieres que hagamos con las armas? ¡Vamos a despertar a Natalia! ¡Venga, va! ¡Ari, escúchame! ¡Que no puedo despertar a mi novio! ¡No, no, no, no! ¡Que se va a forar! ¡Que no! ¡Venga, va! ¡Caga! Es verdad. A mí me despiertas así y a tu novio no. Bueno, vamos. Me está obligando a disparar a mi novio. ¡Venga, tío! ¡Arta, que me va a foder mucho contigo, vecino! ¡Dispara! ¡Cuidado Natalia! ¡Corre Natalia! ¡Corre Natalia! ¡Levanta! 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 ¡Pero que yo no quiero disparar! ¡Que no quieres! ¡Que no quiero disparar! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Tú lo ves normal? ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra dispararme! ¡Que me da pena! ¡No pecar vos! ¡Soy el estuvo humano! ¡Soy el estuvo humano! ¡Soy el estuvo humano! ¡Soy el estuvo humano! ¡Pero Arta! ¿Por qué te pones con ella? ¡Si tú no estabas durmiendo! ¡Aparta! ¡Que yo no me voy a apartar! ¡Que pares tú con la pistolita! ¡Para ya, Ari! ¡Que vale ya con la pistolita! ¡Todo el día igual! ¿Que no me vas a dejar en paz nunca o qué? ¡Que desagradable eres! ¡Ay! ¿Y tú eres muy maja, no? ¿Por las mañanas? ¡Pues sí! ¡Igual que Arta conmigo! ¡Ay! ¡Que pena! Tienes envidia, ¿no? De que él me levante súper cuqui y a ti te tire con la pistolita, ¿no? A suya, a suya Sí, sí. Y yo me lo creo. ¡Y no le dices nada! ¿No le vas a decir nada a ella? ¡No le vas a decir nada! ¡Mira, si yo no he hecho nada! ¡Ay! Yo sí, sí que he hecho, ¿no? Se sigue a tuya seguro. ¡Desagradable! ¡Te dice que es una aprovechada de mierda! ¿Y tú qué eres? Tú no eres aquella la más maja del mundo, ¿eh? No soy su hija y soy desagradable contigo porque sé que tú eres una aprovechada. ¡Uy! ¡Qué madura eres! ¡Vale, vale, vale, vale! Chicas, ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Hemos hecho una pequeñita broma y como siempre se ha liado, quiero veros hasta el final del vídeo. ¡Ya está! ¿Podéis, por favor, parar de pelaros? ¿Que estáis todo el día pelándoos? ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡En serio! Venga, va. Arreando, que me quiero quedar con Arturo en un momento. ¡Venga! ¡Adiós! ¡No soy un poder! ¡Hasta que no me dejes de tocar! ¡Vale, vale! ¡Te invito a que te vayas! ¡Ya está, Natalia! ¡Ya está, Natalia! ¡Ya está, Natalia! ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Lo ven! ¡Quita! ¡Aporta! ¡Va, chicas! ¡Dejaros de pelearos y ir ya! Vino. Mira. Eh... No te preocupes. Que no me preocupe. Que es normal. Que no me preocupe. Que tu hija me ha disparado con una Nerf. Bueno, no pasa nada. Son liadas de niña. Sí, liadas. Y tú le sigues las gracias. Y todas esas cosas. De verdad. Que es normal que ahora Aria esté un poco enfadada contigo y ya está. Pero ya se les pasará. De verdad. Sí. Pues espero que se le pase ya. ¿Que se le va a pasar ya? Yo no aguanto ni una más, eh. Que te va a aceptar poco a poco en la familia. No tenemos que esperar. ¿Por qué? Dejadnos en paz. ¿Qué vas a hacer? Vete. ¿Pero por qué no te gusta Natalia? Pero... Es que es maja. Es una pesada. Es una desculpa. A ver, te está aceptando. Al menos te has hecho una broma, ¿eh? No te ha dado un sartenazo en la cabeza. Bueno, para mí es lo mismo. Que me disparen. Vale, va. Vamos a calmarnos. Vamos a darnos el beso de buenos días. Y ya está. Aria, pero... Yo quiero dormir contigo. No quiero dormir contigo. ¿Qué? ¿Qué chaval? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Pero cómo que...? A ver, a ver, a ver, a ver. Ni dormir ni normal. Aprovechada. Eres una aprovechada. Una jeda. ¿Pero cómo que jeda? ¿Pero cómo que jeda? ¿Pero cómo que jeda? Pero vamos a ver. ¿Pero qué tienes que hacer las parejas? ¿Que duerme cada uno en una planta? No. No. Pues me llevas de algún sitio a otro sitio, pero yo no quiero ver a esta en tu cama. Vale, 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 vale. ¿Pero qué le enseñas a tu hija? Nada. Lo vas a pasar mal, ¿eh? Como yo me enfade. ¿Enfádate? A ver qué sale primero de la puerta, tú o yo. Bueno, Arta, ¿quién prefieres? Es una que acabas de conocer que es casi desconocida. ¿A que me vas a elegir a mí? ¿A que sí? Eh... A ver, 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 chicas. Yo lo que no puedo elegir es entre mi hija y mi dovia. No tiene sentido. Es como si aún eliges entre mamá y papá. ¿Lo has hecho tú elegir y madura tú? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, como dice Arta, ahora yo soy tu madre. ¿Cómo que mi madre? Yo te tengo que aceptar. Yo no te acepto. Tú no eres nada para mí. O sea, eres una completa desconocida. Mira, Arta, ven. Eh... Ahora vengo, ¿vale, Natalia? Ahora vengo. Ahora vengo. ¡Poli, Natali! Tú has dormido aquí, ¿verdad? Pues, hombre, ¿dónde? Si no voy a dormir, sí. Arta, como yo te voy a dormir con esa... No, de verdad. Es que... Es que no. Es que no. No duermas con esa, ¿eh? Escúchame. Que yo he dormido aquí, pero... Es normal, ¿sabes? Los novios, pues, tienen que dormir juntos. Ya, pero es que ella es tu novio por interés, Arta. Que no es por interés, Arta. Ya te lo explicaba mil veces. Otras personas también eran perfectas, Arta. Y eran maravillosas, súper guay, súper bien. ¿Y qué? Y mira dónde han acabado. ¿Y qué? Pero Natalia es diferente a las otras personas. Que no te estás esperando. Todo el mundo era diferente. No. ¿Por qué crees que le he dicho absolutamente toda la Máximo Squad que es mi novia? Porque yo confío en ella al cien por cien. Quedados hasta el final del vídeo. Suscribiros al canal. Dadle un pedazo de like, Máximo Squad. Porque estoy cien por cien seguro de que hoy se valía. Y ahora, Ari, simplemente déjame y ni se te ocurra meterte en mi relación con Natalia. Yo voy a hacer lo que yo quiera y punto pero tal. Adiós. No se le ofre ni él. Las reacciones no duran nunca, de verdad. Es que os lo juro. Hacer edits de esto es que me da igual. Bueno, de hecho, hacerlo. Mira, dentro de un mes o de dos meses Natalia se va a ir con otro chico. Hacerme caso, de verdad. Hacerme caso, confiar. Veréis. Ay, Ariel, es que... A ver. Ari se pasa tres pueblos. Ya, ya, le pasa mucho. No, no, es que... Tranquila, tranquila. No, tranquila ni tranquila nada. Que no aguanto más. Todo el día insultándome y diciéndome cosas feas. Ahora me dispara con una pistola. ¿Mañana qué me va a hacer? Yo qué sé, pero es que... ¿Me va a poner a dormir con el perro? No sé. Antes estábamos hablando y me dice que es que no le caes muy bien. Cosas así, yo en plan... Pero por la cara. Porque yo he venido aquí de súper buen rollo de... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es lo que digo. Porque es así como soy. Y la niña, pues toma, toma, toma. A ver, a mí, pues... Yo respeto la relación contigo y Arta, ¿sabes? Entonces lo respeto todo y yo no me tengo que llevar mal contigo. Es que no sé. O hablas tú con ella o yo ya no sé qué hacer porque Arta tampoco me hace mucho caso. Es que Máximus Juan, Natalia, está fatal. Porque es que le duele muchísimo de que ella y Ari no se lleven bien, obviamente. Porque es que si no, yo, 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 que nuestra relación sería perfecta. Pero es que a Ari no sé qué le pasa, que es una maldita cabezona. Que está todo el rato pum pum, se va a aprovechar, se va a aprovechar. Cuando no es así. Hoy necesitamos solucionar esta situación porque es que es muy, 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 muy importante es que es importante solucionar esto para que Natalia esté bien. Y ahí está el pael del mañanero. Yo también. Bueno, yo soy un poco más de los años 1980, ¿sabes? En la discoteca, sí. Yo no voy a discotecas. Yo solamente voy con el amor de mi vida. Hasta la real, hasta la muerte. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito, eh! Vale, Abril, ¿te podés ir un segundito? Sí, sí, tranquilos. Os dejo aquí solos, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que os vaya bien! ¡Qué cookie, por favor! O sea, ¿por qué Abril no puede ser tu hija? Es que es un amor y me voy bien con ella y se lo voy a bailar. Pues porque es Ari mi hija y punto, pero tal vez no puedo cambiar a mi hija. O sea, ahora mismo, Ari y Natalia están bastante, 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 bastante enfada contigo, ¿vale? O sea, te lo digo ya. Es que tú tampoco le dices nada. Es que me ha dicho... Es que no puedo... Es que no puedo elegir entre tú y Ari. Pero escúchame. Si Ari me está llamando. Bueno, la dejas... Yo, mi hijo, te dice a ti, guarro, y le digo cuatro cosas. Yo no soy guarro, yo soy la persona más recogida del mundo. Mira, aquí tengo mi armario, mi toallita colgada y todas esas cosas. Ya. Y Natalia, como llevamos oficialmente cinco días juntos, tenemos que darnos cinco besos. Uno, dos, tres, cuatro... ¡Cinco! Voy a dar como cinco días juntos. Y como llevamos cinco días, Natalia, te voy a hacer un regalo. Yo, jodí, súper regalo. Porque soy el súper, tu amo, mejor novio del mundo. Y como soy el mejor, maldita mente, súper, mega, ultra, súper, tu amo, novio del mundo. Básicamente le voy a regalar unos súper, mega, ultra, mega, tops. Es que Natalia no tiene nada de merch aún. Aunque está ahora mismo con mi suadera. Y eso es bueno porque si las chicas se ponen en una ciudad de ladrón, chico, eso significa que están bastante, bastante enamoradas de el súper mejor novio del maldito mismísimo, mismísimo amo mundo. Así que vamos a regalarle absolutamente todos esos tops que ya sabéis que está justamente el de Ari en azul, el de Ari en rosa, el de Ari en negro. También está, también está el de Artadona en rosa, el de Artadona en negro y el Artadona en azul. Así que si vosotros también queréis tener absolutamente todos esos tops, chicas, o bueno, vosotros los chicos tenéis un montón de camisetas para muchísimas, 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 muchísimas cosas. Así que absolutamente todo lo tenéis en la primera línea de descripción en artamoda.com, envíos 24 horas. Ya os digo que los tops se están agotando, así que ir corriendo por las últimas unidades y las toallas también quedan súper pocas. Así que ir a conseguirlas rapidísimo, artamoda.com en la primera línea de descripción. Y ahora sí, sí, vamos a ver cómo Natalia reacciona. Y bueno Natalia, ¡puedes abrir los ojos! ¡Qué guay! Ay, 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 que me muero, pero... ¿Qué soy? ¿Esta es Ari? Sí. Me voy a poner una camiseta de Ari. Ahí está la cosa, Natalia. Y es que si te pones un top de Ari y se lo enseñas, me dices, sí, mira qué chulo, pues se va. Ah, bueno, bueno, no está tan mal, no está tan mal. A alegrar muchísimo. Por ti, hago lo que sea, va. Pero Natalia, eso de momento no lo vamos a hacer porque creo yo que vamos a poder solucionar estas cosas sin ponerte el top de Ari de momento. Pero como veamos que llega una situación ultra, super mega, ultra crítica, pues te la pones y estamos al 99,99999999 de posibilidades de que no te acepte, pero bueno, ya tenemos un 000000001 de que te acepte, Natalia, ¿vale? Vamos a pensar en positivo. Bueno, yo me voy a, ¿vale? Vale. Adiós, 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 hasta luego. Bueno, pues, tendría que elegir color. Ay, es que no lo puedo creer, madre mía, Artay, por favor, qué coquín, qué bueno. No sé ni qué color elegir porque todos son súper bonitos y súper chulos, que además no os olvidéis comprarlos, está en la primera línea de descripción. Y son fantásticos para hacer tiktoks y reels y bailoteos para arriba y bailoteos para abajo y ta, ta, ta. Hostia, Marta, me ha hecho ya dos regalos y yo tendría que hacerle uno porque no le he hecho ninguno. Y va a pensar que soy una mala novia. Entonces, creo que le voy a dar una sorpresita. Ay, es que vamos a esperar. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, máximo escudo. Tenemos por aquí el súper armario de las pistolas de agua de Arta. No se pasa es que Arta. Pero lo que pasa es que Arta no tiene la mejor pistola del mundo de agua y de eso me voy a encargar yo. ¿Qué? ¿Cómo que qué guay? Está chula. Por aquí hay una tienda cerca, entonces la he pedido y se supone que en media hora me va a llegar. Y él no tiene ni idea de que le voy a hacer este pedazo de regalo. Vamos a ver si le va a gustar. Dejad en comentarios si creéis que le va a gustar o no. ¿Cómo no? Ya está lista y le va a comprar ese regalo. Le vamos a robar el regalo y se lo voy a dar yo contigo. No, pues si te dejo. ¿Tú eres mi amigo? Sí. Vale, pues ya está, me tienes que ayudar. Y máximo escudo, no os olvidéis de que quedan solamente dos días para participar en el concurso de Arta y el libro máximo. Arta busca su elector máximo. Bueno, ya lo he explicado muchísimas veces. Básicamente, la persona que gane este pedazo de concurso va a salir en el segundo libro de la Maximum Squad con su cara y con su nombre. Y vamos a la tercera línea de la descripción donde pone concurso libro Arta. Os metéis en la página web, reináis absolutamente todos vuestros datos con vuestros nombres y subís una foto con los máximos libros posibles. Es decir, cuantos más libros salgan en la foto, más posibilidades tendréis de ganar absolutamente el concurso. Por lo cual quedan solamente dos días para participar, tercera línea de la descripción. Ir corriendo porque es que es una oportunidad súper épica de salir en el segundo libro de Arta y la Maximum Squad. Y vamos esperando 15 minutos, Agos. ¡Ay, mira el de correos, Abrel! Abrel. Abrel. Profesial. Profesial. Por favor, por favor. Hola. No sé. A nombre de Natalia, ¿verdad? Sí. Abril. Ostras, menos mal que lo hemos cogido nosotros y hemos tenido esta idea. Nosotras porque ha sido nuestra idea, ya está. Da igual. Que te calles. ¡Mirad qué guapa! Pero esto... No os imagináis lo que pesa. Mira, Abrel. Cógela. Ostras. Pesa mucho. Ay. ¿Cómo que se ha recogido el paquete? Que si estoy aquí y tengo que ir hasta allí a recogerlo. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo nada. Además, es la pistola de agua más potente de todo el mundo. Vamos a regalarse la Arta y Natalia, pues, fuera. Y yo, arriba. Vamos, Abrel. Corre, corre, corre. ¡Buah! Esto pesa mucho. Es que pobrecita, Natalia, la he pedido con mucho amor. ¿Quién era por el paquete? Arta, imposible. ¿Por qué no lo sabe? Han sido las niñas. Han sido las niñas. Me las cargo. No, 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 no. ¡Ari! La pistola de agua más potente de todo el mundo. Oye, oye. Esto es mío, eh. Uy, ¿qué haces con eso? Eso es mío. No, no, no. Es mío. Lo he comprado yo. Es mío. Que no, que es mío. Mira, cositas. No, 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 no. No, no, no. No quites eso. Ari, no, 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 no. Para, para, para. ¿Qué haces? Que no. ¿Qué es cierto? No vas a ver que es mío. Sí, hombre. Que no. Que no, que no. Que no, tío. Que no. Ya está. Ya está. Ari, o sea. ¿De verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio? No lo estoy diciendo. Me lo voy a decir que es mío. Dámelo. Me lo llevo y se lo enseño yo a Alta. Dámelo. ¿Qué es mío? Que lo vais a romper. Que lo va a romper ella. ¿Por qué lo tiene que coger ella? Si es mío. Pero si lo iba a buscar yo. Venga. A ver si lo más bien. A ver si lo más bien. Yo luego te doy el dinero. Pero se lo doy yo. No, no, no. Que no. Que el regalo es mío y se lo voy a dar yo. Porque es mi novio. Gracias por el regalo. Te quiero mucho. Que no es tuyo. Que no es tuyo. Que no es tuyo. Es mío. Es mío. Que es mío. Que es mío. Es mío. Es mío. 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 ¿Qué es esto? Es mi regalo. No, no. No, no. Creo que es mío. Pero creo que ya no lo ha quitado. Y lo he ido a buscar. Y lo he comprado yo. No, no. Porque es mío. Es mío. Es mío. Vale, 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 vale. A ver, ¿dónde está la etiqueta? Es mío. Es mío. Está arrancada la etiqueta. ¿Por qué la has arrancado? Pero si ya has arrancado tú. No has arrancado tú. Ya no estoy nerviosa. Ya no estoy nerviosa. En el comedor. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, chicas. Gracias, gracias, gracias. Qué chula. Mira, del 0% al 40% al 100%. ¿Qué es lo que está hablando? El tanque de agua y esto va por electricidad. Es decir, esto hace pum, 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 pum. O sea, esto es súper potente. ¿Te ha gustado mi regalo? Sí. No, es mi regalo. No, es mi regalo. Es mi regalo. Se lo he comprado yo. ¿Pero con qué dinero? Pero si no te sabes tu calle. No sabes ni esta calle de esta casa. Escúchame, lo he comprado yo. Venga, ¿de qué página lo he cogido? De la página de la... Bueno, vale. Ya está, ya está. Ya está. Quedamos aquí, chicas. Y yo voy a probar el pedazo de arma. A ver qué tal. Y ahora os lo enseño, chicas. No es mío. Ahora os lo enseño. Mientras que las chicas están peleando, no sé de quién será el regalo. Pero, Maximus, voy a admirar qué pedazo de pedazo súper mega ultraísimo guapa arma. Quiero ser hasta el final del vídeo porque le dispararé ahora mismo a Ari y a Natalia a ver cómo reaccionar. De verdad que esto es la pistola más potente del mundo. De este, vais a flipar. Mirad. ¡Dios! ¡Este es mi ultrapotente! Mirad. ¡Dios! ¡Es espectacular! ¡Estoy flipando! Vale, he puesto una botella para que veáis lo potente que es. Así que mirad. Tres, dos, uno. ¡Ah! ¡Qué locura! He puesto la botella ahí y me he puesto un poquito más lejos. Así que vamos a ver. ¿Qué? ¡Qué auténtica barbaridad! Para que veáis lo potente que es, voy a disparar a la cámara. Tres, dos, uno. ¡Dios! ¡Pobre cámara! ¡Uy, se muscó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es espectacular! ¡Me encanta! ¡O sea, es súper, 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 me gusta fuerte! Bueno, pues vamos a esperar a Arta que venga con el regalo que le he dado para que nos lo enseñe. Aunque yo ya me lo sé porque se lo he comprado yo. No, 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 no. Es mi regalo. No te equivoques, eh. Qué pesada, eh. De verdad, madre mía. Qué infantil. Mira que me ha robado el regalo. Eres tú, guapa. Bueno, vamos a esperar a que traiga la pistolita porque yo he ganado. ¡Dios, chicas! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡O sea, es súper potente! ¡Pruébala con ella! Me ha gustado mi regalo. No, que va. Me ha encantado el regalo. Venid un segundo que es que vais a flipar con esta locura. ¿De verdad es tan potente la pistola? Yo solamente os digo. ¿Veis esa botella de ahí? Sí. Pues mirad lo que le va a pasar a la botella. Tres, dos, uno. ¡Hola! Qué potente. ¿Vas con tu novia? Sí, hombre. No, 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 no. Tres, dos, uno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Lo siento, Natalia. Lo siento. A ver, Ari, ponte. Mira, Ari, que no te voy a dar, hombre. Mira ahí, hacer amistad. Hacer amistad entre vosotras dos. Tú hay que te ríes, eh, Abril. Tú hay que te ríes, eh. Mira. ¡Agua para todas! A ver, déjame probar contigo. Venga, va. Me pongo en plan rollo así y a ver si duele de verdad en una persona. Esto no lo hagáis en casa porque seguramente sí que duele. Así que no lo hagáis. A ver, voy a quitarme la camiseta porque obviamente me va a mojar. Por lo cual, yo solamente te pido que me des aquí, ¿vale? Bueno. Vale, espérate, eh. ¡Buah, qué miedo! Mi puntería no te diente. Yo de ti no me fiaría mucho, ¿eh, Arda? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tenido! 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 ¡Ari! ¡Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Ari? 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 ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ostras! ¡Qué te he partido un diente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, la madre! ¡Ay, Dios! ¿Y el diente? pero te duele mucho tu culpa perdona el también me rompió con la pistolita no era tu regalo no es tu regalo vamos a ir al mismo hospital tengo el diente reventado no creo que pase nada así que ya nos vemos mañana un saludo y como si os digo y como si os digo